Ante la denuncia de los vecinos de San Pablito de Platanares, el alcalde municipal Jeffrey Montoya respondió acerca del por qué aún no se ha intervenido en esta comunidad. Pues hemos estado al tanto del caso por parte de la municipalidad dentro de nuestro inventario de puentes, está muy bien identificado este del sector de San Pablito. A nivel de Junta Vial, donde está mi persona, el compañero ingeniero municipal, uno de los señores síndicos que representa todos los consejos de distrito, un señor regidor que representa todo el consejo municipal y otro compañero que representa las asociaciones de desarrollo, pues ya hemos visto el caso. En este momento estamos cuantificando como tal la intervención de dicho puente. Repiten y dejan claro que conocen lo delicado de la situación que viven estos vecinos. Ya es del conocimiento, insisto, de la Junta Vial en donde hemos tomado acuerdo de intervención, este es uno de los que desde inicio de la administración pues se nos anunció por parte del consejo de distrito, por parte del señor síndico y por parte de algunos de los compañeros de la asociación de desarrollo del sector. Esperamos, bueno, que las condiciones del tiempo no nos afecten más de la cuenta a pesar de que hemos tenido algunas jornadas de lluvia bastante fuertes. Aunque saben que pedir paciencia es complicado en este tipo de situaciones, el alcalde es claro en que pronto estarán trabajando en el sector. Cuando uno trata de pedir tranquilidad o paciencia a la población, pues hay más impaciencia, más bien se impacientan porque problemas a veces que tienen varios meses o hasta años, pues es difícil decir eso a la población, a la comunidad y el asunto de credibilidad y a veces la gestión administrativa, municipal y hasta política, pues la gente ha estado un tanto pues recelosa en ese sentido, pero bueno, ante eso sí pedimos la comprensión del caso, de que estamos haciendo y estirando los recursos al máximo para poder intervenir, no solo detalles como este tan evidente y tan de tanta urgencia. También invita a la comunidad a conversar acerca del tema, pues hasta el momento no han tenido ningún acercamiento. Sí, de hecho pues tenemos las puertas abiertas acá de la municipalidad, recordémosle a los ciudadanos, a los generaleños de que todos los viernes desde las 7 de la mañana y hasta pues acabar con la gente que acá nos visite, pues hablamos de los diferentes temas, al menos particularmente el comité organizado de ese sector, no hemos conversado directamente, la situación de esa la hemos conocido a través del consejo de distrito, a través de algunos compañeros que conocen de la situación, a través de ustedes como medio, pero no hemos tenido una conversación directa con la comunidad, con el comité organizado de ese sector y que pues aquí estamos en toda la disposición de que así sea además. Un tema delicado que seguiremos muy de cerca.